Habíamos hablado, le había comentado que en este círculo que estoy colocando acá, esta parte de teoría conjunto, tenemos la inteligencia artificial como una parte integrante, un todo, adentro de ese todo está algo que se llama el aprendizaje automático, o machine learning, y también hay otro conjunto, es un poco más pequeño, pero no desdañable, aparte de machine learning, que se le llama el aprendizaje inmersivo o profundo, que es el deep learning, el deep learning. Este deep learning, también trata, trabaja sobre datos supervisados y no supervisados, ahí se va completando lo que sería el todo, Deep learning, el aprendizaje inmersivo, vamos a hacerlo así, por ejemplo, ¿dónde se aplica una tecnología de machine learning que la podamos ver así, que la podamos palpar? Se puede palpar, por ejemplo, cuando estamos usando una red social, y en esa red social nosotros estamos navegando, hacemos una búsqueda de algo que nos interesa, y después el algoritmo entiende que eso que estamos buscando, o está programado, porque eso que estamos buscando, que está etiquetado de alguna manera, que tiene una etiqueta, tiene una forma, bueno, nos lo va a mostrar, y nos va a mostrar más de eso. Por ejemplo, si ustedes empezaron a ver kit de robótica en algún lugar, le va a aparecer en las redes sociales cursos o ofertas de equipos de robótica. Eso lo hace el machine learning, el aprendizaje automático. Es un algoritmo que está diseñado que todo lo que está etiquetado de eso que nosotros vimos, nos lo va a mostrar. Después, con esos datos, nos va a mejorar la experiencia, que son esas redes neuronales, las redes neuronales van a buscar todas aquellas páginas, todas aquellas publicaciones sobre eso, y me las va a ofrecer en un tiempo determinado. Ahora, hay algo más que se llama el aprendizaje profundo, que es el deep learning. ¿Dónde se aplica el deep learning? El deep learning se aplica, por ejemplo, en los traductores, las aplicaciones que traducen, que traducen texto o traducen audio. Le doy un ejemplo. YouTube tiene un traductor automático, hace cualquier idioma. ¿Qué es lo que hace este traductor? Va tomando todo lo que se aprendió, todas las pronunciaciones, de todas las correcciones que se hizo, que está en una base de datos, y en la medida que va escuchando el audio, la va a traducir de alguna manera. Esa tecnología se llama deep learning. Va buscando, el aprendizaje inmersivo es que cuando no consigue algo en su fuente, automáticamente va, o sea, el algoritmo que está diseñado, para abrir como si, digamos, nuevas posibilidades de retroalimentación. Ahí está llegando, Paul. Está ingresando. Bueno, esto, le hago esta explicación, porque dentro de nuestro ámbito vamos a tener que trabajar de esto. Porque es lo que se viene. Una red neuronal, una red neuronal automatizada, es un programa, es un algoritmo, es un modelo. Dice, es un programa o modelo de machine learning, que es aprendizaje automático, que toma decisiones en forma similar al cerebro humano, utilizando procesos que imitan la forma en que las neuronas biológicas trabajan juntas para identificar fenómenos, sopesar opciones y llegar a conclusión. Esto último, que estoy diciendo, parece una propiedad humana. ¿Sí? Parece una propiedad humana autónoma. Pero no es autónoma nada. Solamente es muchos algoritmos, muchos programas, muchos modelos, que están colocados en su propuesta, uno con otro, para lograr, por ejemplo, no sé, ChatGPT, o lograr, por ejemplo, que una soldadora automática, robótica, no se equivoque, no se equivoque en ninguna de los perfiles de los autos que va, que tiene que hacer. Y, en todo caso, que no pueda seguir el proceso de soldadura, porque algo se salió de su carril y para. Y no sigue soldando a lo loco. Eso es parte de una red neuronal. Son algoritmos que el programador lo deja ahí. ¿Sí? Que el programador lo hace, lo piensa de esa manera. Por eso digo que no es un aprendizaje autónomo. Si son, es el esfuerzo de un modelo, que un modelo es mucho más que un algoritmo que tiene previto a todas estas cosas. Ahora, hay algo que se llama, en el funcionamiento de las redes neuronales, está lo que se llama el modelo de regresión lineal, y hay un porcentaje de sesgo. Les digo cómo funciona esto. Esto es algo bastante técnico, pero les digo, ¿no? Tenemos una serie de datos que estos datos son proporcionados por el sistema, ¿no? Estos datos que son proporcionados por el sistema ingresan a lo que se llama una lista. Una lista de cosas. Ingresan una lista de cosas. No ingresan a cualquier lista de cosas. Por ejemplo, vamos a ver cómo funciona esto. Parale, le voy a poner este. Vamos a suponer este, suponemos, este es un teléfono. Este es un smartphone. Este es un smartphone. Un teléfono. ¿Sí? En este teléfono, los teléfonos tienen la... la... Ahí está. Bueno, que la apunta mejor. ¿Sí? Y acá la va a ser la va a ser mejor. Los teléfonos que tienen, tienen, a nivel de hardware, tienen la posibilidad de producir datos, ¿no? Nos ayudan a... Nosotros pusimos datos, pero, ¿qué nos dan? Por ejemplo, a nivel de hardware tiene una cámara que toma foto, tiene un auricular, tiene un micrófono, micrófono. Esto, que estoy, que voy a colocar acá, son datos de entrada, ¿sí? Son entradas. Entradas. Entradas de un sistema. Vamos a concentrar en el tema de las entradas. Las entradas, porque después, en los modelos, entrada, ¿no? Lo que va, lo que va al sistema, la entrada. Tiene el micrófono, tiene el GPS, tiene, hay sensor de pulsación, este, otra entrada que puede tener, tiene las entradas de texto, las cosas que buscamos, bueno, y después, se van a incurriendo a otras. Estas entradas, que, ojo, o sea, todo esto que estoy explicando, es para poder llegar, al uso, de este tipo de tecnología, en el proceso productivo, de la industria. Estas son entradas. En la industria, las entradas, pueden ser, a través de algunos sensores, de cámaras, y por qué no, micrófonos, ubicación, etc. Estas entradas, que tiene nuestro dispositivo, son usadas, en el procesamiento, de los datos. Pero, ¿qué hace esto? Nosotros, vamos a poner, en una red social, o algo, nosotros, aceptamos, lo que son las, nosotras aceptamos, lo que son las cookies, y las API REST. Esto que estoy, que voy a mencionar acá, es lo que falta en industria. ¿Sí? Falta algo como esto. Les comento, que son las cookies API REST, las cookies, o las, y las API REST, es una, una pequeña porción de código, que, que hace, que en una página web, o en una aplicación, los datos del usuario, sean tomados, sean tomados los datos del usuario, y lo, y se puedan usar. Igual uno acepta el contrato, ¿eh? Ojo, nosotros aceptamos el contrato. No dice, mira, mira que tus datos van a ser usados, para mejorar tu experiencia. Bueno, sí, una manera, los acepta. En la, en las redes sociales, también. Esta, esta, esta pequeña porción de código, todo esto que está acá, lo segmenta, lo guarda, ¿sí? Lo vuelve, una planillita, esta planillita, es la famosa red neuronal, que se, de acá se arma la red neuronal, esta lista que estoy nombrando acá, que va guardando cosas, objetos, no es cualquier lista, no guarda cualquier cosa, guarda, varias listas. Esto que está acá, te dice, por ejemplo, estuvimos, fueron al instituto, fueron al instituto, encendieron el celular, y dijeron, vamos a comprar una zapatilla, bueno, una zapatilla de hombre, deportiva. La cookie, ¿sí? Que aceptaron, para ver, dice, ah, mira, en la zona de caballito, Guillermo, se colocó, se puso, para buscar una zapa, ¿sí? Guillermo, se puso, para buscar una zapa, y tomó, y tomó, ¿qué? Un masculino, en la zona de caballito, empezó a ver, zapas deportivas, y tuvo, tanto tiempo, buscando, eso se va a guardar, se va a guardar, en una lista, segmentada, y ahí, se empieza a tomar, algunas decisiones, ¿qué hace esta red neuronal? Ojo, que esto también se aplica a la robótica, lo único, que no tenemos cookies, a PIRES, ¿sí? Por ahora, esto, va, a una nube, ¿sí? que acá entra, las aplicaciones de internet, de las cosas, ¿sí? que están las aplicaciones de internet, de las cosas, que, que esta nube, ¿qué es? Esta nube son, grandes centros de datos, ¿sí? es mucha gente, que está laburando con esto, es gente, que labura, labura de esto, paga alquiler, alquiló, un auto, alquiló un yate, para navegar, pero gente que labura, procesando datos, o sea, con, que van viendo estas cosas, esto, que está segmentado, que está guardado, se lo manda, a las empresas, a las, se le manda, a las empresas de zapatillas, que Guillermo, agarró, y estuvo consultando, ¿a quién se lo manda? se lo manda a nadie, se lo manda a vida, se lo manda, hola, ¿cómo está Nati? sí, perfecto, sí, cualquier cosa, en la semana, la semana que viene, la hacemos presencial, ¿sí? porque tienen el examen, ahí me hizo recordar, que no, me hizo recordar eso, bueno, esta, esta nube, le manda, este servicio a las empresas, ¿para qué? las empresas, ¿qué van a hacer? a ver, las empresas, sabiendo, quién está buscando la zapa, va a devolver, para que, nos llegue, a nuestro celular, y por todos los lugares, donde estemos, esta información, por eso sucede, que cuando nosotros hablamos, cerca celular, de algo que queremos comprar, nos aparece también, porque, el micrófono, toma esos datos, ¿sí? y la, si, querían preguntar, si nos escuchan, si nos escuchan, y nosotros podemos, desactivar esta función, bueno, sigo con el tema robótica, bueno, sigo explicando, este modelo, este es un modelo, este se llama, el ciclo de vida, del dato, nosotros, producimos los datos, cualquier, cosa que nosotros hagamos, cualquier tontería, cualquier pavada, es dinero, es plata, en este sistema, nosotros, estamos contentos, porque estamos entretenidos, y tenemos lo que queremos, la gente de la nube, no se queda sin laburo, porque hay empresas, que pagan este servicio, y las empresas, están contentas, porque están vendiendo, entonces, es un ciclo, digamos, un ciclo virtuoso, donde cada quien, obtiene, más o menos, lo que quiere, nosotros tenemos algo gratis, porque estamos navegando gratis, producimos los datos, que lo valen plata, así se maneja acá, dentro, del tema, robótica, en este tipo, de sistema, por ahora no tenemos, una parte de API Res, si, de un, de un, un algoritmo, que, no, se mete los datos, para mandarlo, a la nube, si existe, lo que si existe, es lo siguiente, por ejemplo, en, dispositivos, como, marca paso, los marca paso, inteligentes, de muchos pacientes, hace mucho tiempo, mandan señales, si, mandan señales, cada vez que se actualicen, mandan señales, de como van, hay, hay marcas paso, inteligentes, hay, relojes, smartwatch, de pacientes, cardíacos, que van mandando, señales, a una nube, para que los cardiólogos, puedan tener, una, una, un ritmo, de como va, la cosa, con el paciente, hay cosas así, lo que, todavía, eh, ah, o por ejemplo, en la, en las automotrices, no, mentira, en las automotrices, no, no voy a hablar con propiedad, donde existe, un sistema parecido, que un sistema cerrado, obviamente, un sistema cerrado, no público, donde existe esto, de manera muy eficiente, creo que le había comentado, que las empresas, eh, petroleras, son más eficientes, que el sistema, existe en la empresa petroler, no es que existe un teléfono, acá, sino que existe, monitoreo, con el sistema, SCADA, o sistema PLC, pero dotado, con inteligencia artificial, que nos, que le indica, bueno, temperatura de los pozos petroleros, ni en la producción, hay una, un control, en tiempo real, ahora, con la incorporación, de nubes, que el dueño de Chevron, que está, en Inglaterra, ahí en Reino Unido, en Londres, el tipo, pueda tener control, total, de los pozos petroleros, si, el control, total, de la producción, eh, esto, gracias a que, bueno, que, tiene este dispositivo, que segmenta, los datos, los datos que requieren, para mandarlo, ahora, acá, no hay un círculo, como este, que se le vende, a una empresa, directamente, bueno, lleva, lleva esta información, de la información, existen, intermediarios, que hacen, este servicio, los intermediarios, que hacen, este servicio, es una empresa, que tiene un programa, que es bastante caro, no lo puede pagar cualquiera, se llama, Big Data, y esto capaz, que lo habrán escuchado, en algún lugar, Big Data, es un algoritmo, que hace esto, no solamente, hacen campañas, publicitarias, campañas políticas, sino también, ofrecen, un servicio, de, monitoreo industrial, que lástima, que no encontré, la empresa argentina, que da todo este servicio, si, aquí está en Rosario, la voy a buscar, porque es una, es una, un referente, que tendríamos, tener, en este caso, Big Data, es un algoritmo, de soluciones, tecnológicas, hay empresas, que tienen muchos nombres, pero utilizan, utilizan un modelo, el modelo, se llama Big Data, Big Data, que es, es esto, que está acá, las páginas web, o todas las aplicaciones, que nosotros, tenemos instaladas, en celular, para poder obtener, el ingreso, y el financiamiento, de muchas empresas, es porque existe, un intermediario, que, se inventó, esto, se inventó el negocio, y ahora, bueno, se transpola, a, todo lo que es la industria, todo lo que es la industria, a, 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 me viene quedando, algo, si, porque hasta ahora, hablé de inteligencia artificial, internet, las cosas, es un tema, que vamos a tener que hablar, aunque sea, en componentes electrónicos, o sea, en internet, las cosas, las herramientas y instrumentos utilizadas, la década pasada, están los sensores, y actores básicos, ¿qué es un sensor? un sensor, es algo que detecta, o sea, los sensores pueden ser, los sensores son analógicos, sensores infrarrojos, sensores de movimiento, sensores de luz, por general, son analógicos, detectan, hay una detección y control de variables físicas, como la temperatura, la presión y movimiento, son analógicos, las PLC, y SCADA, es para automotrización y supervisión de procesos, y robots industriales, que se usan en líneas de asamblaje, de producción y de la formatura, sistemas DCS, acá, los cobots, bueno, sistema de visión artificial, para impresión, y control de calidad, no sé si ustedes vieron, hay unos sistemas que se llaman, lo voy a escribir acá, estos sistemas, los QSIS, QSIS creo que es el nombre, sí, QSIS, esos sistemas son, son radares, por ejemplo, tipo radares, sistema de visión artificial, que lo usan drones, algunos radares, para prevenir incendios, lamentablemente acá, esa unidad se desmanteló, habían buenos tipos trabajando, ahí, el CONICET, tiene una, le digo, porque lo conozco, conozco de primera mano, proyectos que estaban, en detección de incendios, pero desde hace años, no le dan bola, y esto está quedando, está quedando grabado, desde hace años, no le dan importancia, a estos tipos, de sistemas, de radares, de detección, a tiempo, de incendios, pero ojo, son incendios, causados, por razones naturales, los incendios, causados, por razones, intencionales, es mucho más difícil, pero detectan, lugares, que están, prontos, por el tema, de sequía, prontos, a causar incendios, son sistemas de radar, de visión artificial, bueno, en fin, y después están, la creación, de prototipos, de algo que se llama, producción aditiva, que son, impresoras 3D, creo que vimos algo, en el video pasado, vamos a ver, los prototipos, de última generación, los vehículos, vehículos autónomos, tienen, sensores avanzados, vimos, este tipo, de aparatos, que son, automáticos, son autónomos, en la destrucción, de cosas, en la demolición, que tienen, unos sistemas, avanzados, de navegación, de algoritmos, por ejemplo, drones, que tienen, están dotadas, con IA, robos de servicio, diseñados, para interactuar con humanos, entornos industriales, como hospitales, hogares, etc, y esta, esta parte, del diseño, aditivo, y la producción, de piezas, complejas, bueno, hemos, llegado, hasta acá, eh, aguanteme, un cacho, nada más, que empiezo, a, a tomar asistencia, un cachito, acá, ¿no? haciendo las 10, vamos a tomar, la asistencia, un segundito, voy a tomar, para abrir la lista, A ver, a ver, a ver.